Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo debutó por primera vez en su carrera y a sus 38 años en la Europa League parecía una imagen que nunca íbamos a ver pero hoy 8 de septiembre vimos al bicho jugar la Europa League y no fue justamente lo que se esperaba el Manchester United recibía a la Real Sociedad en Old Trafford se esperaba que sea una victoria de los dueños de casa por como venían en la Premier League pero fue todo lo contrario Cristiano Ronaldo, Harry Maguire y Casemiro entraron de titulares para este cotejo fue su primera titularidad de la temporada en el partido el United se vio sorprendido por una Real Sociedad que no se escondió y que supo como defenderse ante los Diablos Rojos la temporada está siendo muy dura para Cristiano y el partido de hoy lo evidenció aún más se vio a un Cristiano que no está en su mejor forma un contragolpe que en sus mejores tiempos terminaba en gol esta vez fue alcanzado e interceptado por los defensas los centros pasaban cerca pero no llegaban, sus compañeros no estaban finos para encontrar a Cristiano en el área y cuando lo encontraron Cristiano marcó el gol, era su primer tanto de la temporada pero la sal de Cristiano es grande en este arranque que fue anulado por fuera de juego esto es lo más cerca que ha estado Cristiano Ronaldo de marcar su primer gol de la temporada un tanto anulado por fuera de juego Cristiano no podía creer la suerte con la que está actualmente pero la mala suerte no termina en los no goles de CR7 sino en el resultado final la Real Sociedad se encontró con el gol al minuto 59 desde el punto penal tras una mano inaudita que le pitaron a Lisandro Martínez un penal muy cuestionado y discutido personalmente pienso que eso no es penal pero bueno la suerte fue echada en contra del United que no pudo encontrarse con el gol del empate en el debut de Casemiro y Cristiano en la Europa League los Diablos Rojos lo hicieron con una dura derrota la primera jornada de Europa League nos ha dejado resultados sorprendentes como la derrota que acabamos de ver del Manchester United también está el empate del PCB en casa o la derrota de la Roma de José Mourinho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!